Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Hoy Dios te regala un lápiz para que hagas lindos planes, una coma para que borres un pasado triste y una crayola para que pintes de color un nuevo día. Hola, hola querida amiga, qué bonito es saber que el Señor nos ama tanto que nos regala un nuevo día. Para hoy la matinal trae por título Ropa de Gala. El versículo lo encontramos en Zacarías 3.4. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El capítulo 3 del libro de Zacarías registra una visión que recibió el profeta. En ella es testigo del sacerdocio de Josué y de su intercesión por el pueblo de Dios, que había cometido terribles pecados. Pero hay un personaje más, Satanás, el acusador. Josué aparece en la visión cubierto de vestiduras viles. Esas vestiduras viles son sin duda un símbolo de la maldad del pecado. Porque todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Satanás tenía razón. El pueblo de Dios había actuado impiamente y aquellas vestiduras contaminadas no eran aptas para presentarse ante Jehová. Y es posible que tenga también razón en las acusaciones que lanza contra nosotras ante el trono de Dios. Pero no podemos olvidar que el ángel del Señor, que es Cristo mismo, dijo He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cómo sucede esto? Elena G. de White lo aclara en el libro A Fin de Conocerle. La iniquidad es transferida al inocente, al puro, al santo Hijo de Dios. Y el hombre, del todo indigno, está ante el Señor limpio de toda injusticia y vestido con la justicia que Cristo le atribuye. Y en la carta 360 del año de 1906, dice Esto es lo que Cristo quiere hacer por nosotras. Tú y yo hemos cometido faltas y Él quiere perdonarnos. Quiere quitarnos nuestras vestiduras viles y sucias por causa de nuestro pecado y ponernos ropas de gala. El atuendo idóneo para la solemne ceremonia a la que Él nos ha invitado. Pero hay dos pasos previos. Primero, hemos de arrepentirnos. Segundo, hemos de confesar nuestros pecados. Tras estos dos pasos, estamos en buenas manos. Cristo se asegura de vestirnos de gala. ¿Qué te parece adquirir el hábito de comenzar cada día pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados? De esa manera estaremos todos los días vestidas apropiadamente para esa gran cena que nos espera. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!